Con un encuentro se me aborre el pasado y confieso serán... ¡92 suscriptores! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡92! ¡Hey, qué pedo, palomilla! El día de hoy nos van a conocer en nuestra faceta de Poetas Frustrados. De repente las alegrías se me antojan de corazón, si me como a besos la vida, chocolates los sueños son. Siempre esté a punto de turrón, si los dulces son de colores, los recuerdos también lo son. En el cine las palomitas, el calor para los raspados, chocolate de la abuelita para el frío del corazón. Si tú lo deseas, puedes volar, solo tienes que confiar mucho en ti y seguir. Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo. Si tú lo deseas, puedes volar, si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar. Desde en Abolato vengo, dicen que nací en el robo. Me dicen que soy arriero porque les chiflo y se para. Y si les aviento el sombrero, ya verán cómo repara. Ayayal, mamá por Dios. Con un encuentro se me borra el pasado y confieso cegado, pero creo que es hora de empezar a amarnos. Somos como arena que no se despega, pues te sigo amando. Quiero ser la copa que ayude a olvidarlo. Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo. Pues no cabe duda que nos adoramos, solo que la fuerza de nuestra cabeza nos tiene trastornados. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel, chala, la, la, la. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos por la orillita, que la marea está picadita, ita, ita, ita. Todo lo que le brindé, le di mi amor y mi cariño también. Lo que ella me pedía, se lo daba también. Un carro, una casa, y me pregunto por qué, por qué. Ella se fue con otro hombre, ahora en la barra, solito me quedé. Borracho, tirado, con ganas de beber. Y le dije al cantinero otra vez. Con tu física y tu química, y también tu anatomía, la cerveza y el tequila, y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más. Tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más. Bueno, pues esperamos que les haya gustado este video. Y como ya vieron al principio, ya estamos muy cerca de 100 suscriptores, y estamos emocionados por eso. Pero en serio, muchas gracias, se la rifan. Y si les gustó, lo comparten y... Y se suscriben. Sí, por favor. Si les gusta, nos ayudaría mucho en serio. Y pues es todo por el video de hoy, nos vemos en el próximo. Bye. Woo! ¡Suscríbete al canal!